Muy buenas a todos y a todas, soy José Fuerte, esto es mi canal de YouTube Si estáis aquí es porque habéis venido Hoy es día de Puzzle Rush Si queréis ver más vídeos de Puzzle Rush Hechos en cuarentena No dejéis de mirar los vídeos que van a aparecer aquí arriba Espero que lo intentéis y me superéis El Puzzle Rush 5 minutos Vamos a ver Mate en 1, empezamos con mate en 1 Aquí mate en 2 Este va a ser también mate en 1 Vamos a ver en 5 minutillos cuánto nos da tiempo de hacer Tenemos aquí mate con torre F1 Aquí la torre cae Doble de rey y dama Este, este, este Vamos a ver Caballo F6, ¿qué pasa? Caballo F6 Caballo F6, torre G7 Vamos a ver, caballo F6 y torre G5 Muy bien Mate en 3 Aquí dama 5 y me como el alfil Aquí tengo calzoncillo, calzoncillo Vamos a ver Aquí puedo comer caballo de F3 Y cae al alfil de H4 con check Check text takes Aquí hay mate del tubo Te recano la dama y mata el tubo Vamos a ver Este es mate solo en 1 Mate en 1 Vamos a ver Problema número 12 ya Recordad que Puzzle Rush Son solo 3 fallos Por lo tanto Hay problemas en los que se puede hacer una cagada gorda Este por ejemplo Este problema Me deja con dudas, ¿no? Podría comer en F2 Torre por F2, alfil por F2, dama por F2 No hay nada Podría hacer alguna jugada tipo Dama H5 Dama H5, me dejo la dama Dama H6, caballo F3, ¿no? Podría cambiar damas y comer en F2 Parece que es la que más material gana Vamos a probar esa No veo otra Vale, pues va a ser esa Y gano una calidad Ya os digo Hay problemas que no... No se ven Aquí, jaque Y mate Vamos a ver Este sacrificio de torre Temático Coronamos dama Y aquí me pide jugada Aquí dama 8, ¿no? Y nos zampamos el caballo Muy bien Venga, vamos por el problema número 15 Aquí puede que sea torre H3 Vamos a ver Torre H3, alfil H6 Sí Y ahora como la dama Venga, problema número 16 Vámonos que nos vamos Uy, nos quedan 2 minutos Nos quedan 2 minutos Bueno, olvidé que eran 5 minutos Torre aquí Creo que es dama de 2 Vale, aquí tenemos que ir ya volando Volando Volando, volando voy Aquí como... Uf, ya la he cagado ahí Tendría que haberme comido la otra Jaque E, 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 e Jaque Vamos, comemos la dama Seguimos Aquí Hay que comer el alfil, ¿no? Hay que comer el alfil Y ahora, ¿qué? Dama de 3 parece buena Dama de 3 F3 parece mejor Uf, esa novedad Eh, un fallo Me queda un minuto Un minuto Vamos a ver 22 aciertos 22 Vamos a ver Jaque Cabal H4 Eh, e, 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 e Aquí torre Torre C7 Barbulado Torre C7 Y caballo C6 Esto es solo por intuición, ¿eh? Esto es intuition Chess Vamos a ver Comemos en D3 Peón por Caballo por D3 Peón por Bueno, 30 segundos Vamos a hacer la primera vez Que no ocurra Y fuera 25 Bueno, poco a poco Próximo día Más y mejor Podéis ver más Pulido Rush De estos vídeos